Azucena, según a mí no me filtra ningún documento, yo reporto lo que el país reveló en su portal. Digo, segundo, a mí no me filtra ningún documento, solo revela lo que publicó el portal de El País. Hubo un día en específico en Milenio, donde Azucena sacó información que nadie tenía, ni siquiera el portal de El País, y dijo, yo tengo información especial en mis manos. Donde no le puedo decir a los papás, de seguro ustedes lo deben de recordar, por respeto, lo que esa joven traía en esa bolsa. Yo tengo los videos y les voy a mostrar. ¿Y qué sirve eso? Bueno, pues además, al tener una exclusiva, pues Milenio genera vistas en redes sociales, genera rating en los noticieros y ganan una buena lana, porque al final eso hace lucrar con este tipo de temas. Ahora, las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes. Como les digo, haciéndose la víctima, frecuentes, pero no tengo por qué esconder absolutamente nada. Los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo 2 de 2, ¿no? Obviamente, gente como Javier Lozano, mi solidaridad Azucena, esta gente no tiene límites, mugrosos chairos, es el presidente Andrés Manuel que te quiere hundir, pero vámonos dejando de hipocresías, vámonos quitando las máscaras y vamos hablando de frente. Estas simulaciones son la misma porquería que durante años han aplicado Carlos Loret de Mola, López Dóriga, Azucena, Adela Amicha, también Carlos Marín y compañía. Este es el modus operandi, no es la primera vez, bueno, debe de ser la última vez que se exhiba o que se dé a conocer que un conductor de medios tradicionales se presta para estas porquerías. ¿Cómo podemos seguir teniendo gente así al frente de los noticieros? Yo sé que mucha gente ya no ve los noticieros tradicionales, pero hay gente que sí y no se vale que hagan esto y todavía que extorsionen. Ahora, personajes como Julio Astillero que dieron a conocer, el padre de Evani ha colocado una situación muy difícil y es que en realidad es una situación muy difícil por la que está pasando, muy delicada por la que está pasando Azucena, porque obviamente ella tendrá que ir a testificar ahora que se reabre un nuevo caso por parte de la Fiscalía General, por qué le manda esos mensajes, quién le brindó esa información, porque ojo, la Fiscalía General ha denunciado a la Secretaría de Gobernación que hay videos que la Fiscalía de Nuevo León no ha querido entregar a la institución federal. Entonces, ¿por qué no se le entregan al equipo de López Obrador, pero sí se le entregan a Azucena? Ahora, la conductora del noticiero principal de Milenio, al difundir un mensaje enviado por equivocación desde la cuenta de Uresti, era que menciona, siempre he ido del lado de la Fiscalía. Pues bueno, aquí Julio le da, este, como un, como podríamos decir, por aquí a mí me suena como que le da, este, pues la prueba de la duda, ¿no? A ver, pues que se defienda ella, y aquí Julio dice, pues bueno, suponiendo sin conceder que le hayan agarrado el teléfono, pues debe de declarar o esclarecer el caso. Para mí, no lo creo, ella fue, estoy segurísima, porque es el modelo en el que se trabaja. Nada hace cuando los descubren, ahora sí dicen que no se acuerdan, que los hackearon, que les agarraron el teléfono. Ahora, esto comienza a subir de tono, ¿por qué? Bueno, pues en la misma semana, Azucena Oresti se pone de tapete con Alito y luego es exhibida por el padre de Devaney Escobar por pedir cosas indebidas a la Fiscalía de Nuevo León. Vaya periodista la que tiene Milenio. Bueno, Azucena es la encargada del programa estelar de Milenio, es decir, que es el programa que más lana, podríamos decir, genera Milenio Noticias. ¿Qué pasa cuando tu periodista estelar está 100% quemada? Vaya periodista la que tiene, porque ya nos queda claro que no es periodista. Pues bueno, aquí tenemos lo siguiente, y es que Azucena es nefasta. Sí, pero el problema no es ella, el problema es cómo la Fiscalía filtra a los grandes medios y no es de a gratis, es decir, ya comienza a salir información de que obviamente hubo chayote de por medio. Información delicada. Azucena no es la primera ni la única periodista que hace eso. El problema no se va a acabar quitándola del aire, es decir, ya comienzan las presiones para que Azucena salga del aire, pero la gente dice, a ver, el problema no lo va a resolver o no se va a resolver que Milenio quite a Azucena, que es evidente que ya no está, ya no va a salir en Milenio. El problema es cómo vamos a hacerle a los mexicanos para no seguir permitiendo ese tipo de acciones. ¿Cuál es la primera idea que se me ocurre? Ya no hay que consumir esos noticieros. Si tú todavía volteas a ver un poco ese tipo de noticieros, ya de verdad no hay que voltearlos a ver. Caso Paulette, Lili Tellez estuvo inclusive involucrada. Caso de la jovencita con el temblor que también lo utilizó Carlos Loret, que en este momento se me va el nombre, que inclusive hasta mis papás me acuerdo que lloraron en esa ocasión. Y así nos podemos ir con un sinfín, este Clas o Florentis Casés, y así nos podemos ir con un sinfín de acciones como que los utilizan o como cortinas de humo o como un tema para extorsionar y sacar dinero. Ahora, regresando, vamos a escuchar la declaración que dio el presidente luego de haberse reunido antes de la mañanera con el padre de Devaney que le dio a conocer toda esta información. Tanto que la fiscalía de Mevoleón se equivocó, que no dio verdaderamente una resolución, que fue mentira que la joven se hubiese caído solita, que al final eso ya todos lo sabíamos, pero que de verdad parece que es una, perdonen la expresión, pero como si nos estuvieran ahí burlándose de nosotros. No, vayan y burlense de la más vieja de su casa. Ya estuvo bueno. Vamos a escuchar y dice así. Por alguna razón no quiere poner mis videos la computadora. No sé, me está traicionando el sistema, pero bueno, pues aquí el presidente dice que ya se reunió con el papá de Devaney, cabe señalar que el papá de Devaney es López Obradorista, y bueno, pues López Obrador dice que el papá es maestro, una familia muy linda, que entiende que están desesperados, que el gobierno federal va a seguir apoyando. Y bueno, pues en el otro video, mi querida familia, aquí permítanme del otro lado, yo creo que tampoco se va a reproducir. Bueno, pues mi admiración a un periodista que le pregunta al presidente si estuviera a favor de una revocación en contra de Samuel García, porque la gente está bastante molesta, ¿no? Y también, bueno, pues qué puede decir al respecto o si considera que es una venganza política la del bronco, porque también cuando López Obrador llegó a Nuevo León, recibió una carta de el bronco. ¿Vamos a escuchar? Pues no, me ha traicionado el sistema, mi querida familia, pero ya veremos por qué está sucediendo, no me deja reproducir los videos. Pero el presidente hizo un llamado que le dieran un año a Samuel y si en ese año, pues no se ponía las pilas, pues que el primer paso es la revocación, pero para la revocación se debe de hacer una reforma constitucional para que lo puedan revocar. Es decir, no lo defendió, habló de que el pueblo debe de juzgar a sus gobernantes y que, bueno, pues lleva seis meses y dentro de lo que va, pues hay que esperar, ¿no? Ahí hay como que le da un espaldarazo, pero en realidad el presidente no es santo de su devoción, Samuel. Oficial, Azucena debe de salir del aire, era la periodista principal y hoy estamos viendo que la señora, pues, de verdad no dio el ancho. Hay temas de corrupción que estamos escuchando y que el presidente tampoco avala la forma de trabajar de Samuel. Pues bueno, familia, con eso concluimos el video. Una disculpa, no sé qué está pasando con mis videos, voy a revisarlos, pero espero que esta información haya sido de tu agrado y haya sido importante. ¿Qué podemos seguir haciendo? Aquí me ponen en los comentarios qué podemos seguir haciendo para que ya no pasen ese tipo de acciones, dejar de consumir noticieros tradicionales. Se escucha muy radical, pero a esto es a lo que nos huría. Es bajísimo, es asqueroso, es sucio, es mezquino, es lo más, perdonen, inhumano que puede hacer una persona, lucrar, hacer lana con el dolor ajeno. Pues bueno, familia, mi solidaridad a los padres de Devani, sé lo que se siente tener un familiar desaparecido, no sé lo que se siente que sea un hijo, en este caso es mi hermano, pero al final son dolores distintos, se respeta el dolor de cada persona, se agradece que el presidente López Obrador haya tenido el tiempo de acercarse con el papá de Devani y bueno, pues ahora sí que caiga quien tenga que caer, así también sea esa periodista que ni siquiera se le debe llamar periodista. Porra del sistema. Con esto concluimos, yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.